¿Cuáles son los principales cambios que propone la reforma pensional y cuáles son las críticas al respecto? Bien, con esa pregunta vamos a iniciar el tema de pensiones frente a lo que vamos a recoger en esta colección temática y es muy importante porque a pesar de que no tiene absoluta certeza sobre qué va a pasar con esa reforma pensional o qué se está proponiendo, sí es cierto que los medios de comunicación y algunos gremios han estado alerta con lo que pueda proyectarse por parte del gobierno a fin de que se pueda decidir sancionar una ley que le haga cambios a nuestro sistema pensional. Como bien conocemos, el sistema pensional en Colombia se compone por el régimen de prima media y el régimen que tiene que ver con el ahorro individual con solidaridad, el régimen público y el régimen privado. Son los dos sistemas que se utilizan hoy para contribuirle al Estado y en lo posible poder permitirnos, ya sea cuando llegue la edad, cubrirla con la contingencia de la vejez o en casos de accidentes o muertes, tengamos ahí adquirido ya sea la pensión de invalidez o la sustitución pensional o pensión de sobrevivientes para aquellos que sean nuestros beneficiarios. En teoría, eso sería el sistema en estos momentos, pero con la reforma se están haciendo unos comentarios que se han recibido además alrededor de 400 propuestas por diferentes gremios, ya sean empresariales o lo que tiene que ver, por ejemplo, con las asociaciones de fondos privados y que finalmente están buscando que se escuchen y aparte de todo serán modificaciones al actual régimen. De las primeras situaciones que se pudieron presentar en el sistema con lo que se estaba proyectando con la reforma era cambiar la edad que hoy se está exigiendo, que es mujeres 57 años, hombres con 62 años y con ello lograr un aumento alrededor entre 4 y 5 años para cada uno. Para las mujeres estaban pidiendo que sea de 62 años, para los hombres que sea de 67 años y en teoría, pues, ese punto, señores, tenemos que aclararles que no va. No se está estudiando por parte del gobierno la posibilidad siquiera de que vaya a aumentarse la edad, ¿ok? Lo que significa que se va a mantener en estos momentos lo que hasta ahora se exige como requisito de edad para hombres o mujeres. De tal manera que lo anterior pudo haber sido una de las propuestas de alguna de las 400 que se pudieron haber recibido, pero que no expresamente significa que se encuentren dentro del proyecto. Es más, debemos advertirles que el proyecto ni siquiera es conocido por partes políticas o en teoría por ciudadanos también para que puedan acceder a él. Tal vez algunos medios de comunicación se han acelerado en decir que sí existe el proyecto o el borrador de esa reforma y que pudieron tener acceso a la información que allí se contenía, pero lo cierto es que también el mismo gobierno nos está diciendo que no es cierto que ya se pueda tener un proyecto definido porque ellos están sobre la marcha en estos estudios. También es cierto que este proyecto iba a iniciar ahora en noviembre su debate con el fin de que a partir del 2020 se pudiera tener ya totalmente sancionada esa ley y en vigencia. Pero a raíz de lo que pudo pasar con el hundimiento de la ley de financiamiento, todo esto cambió y se ha decidido que de ahora en adelante este tema de la reforma pensional se suspenda mientras sale adelante la ley de financiamiento y probablemente ya el otro año iniciar con el estudio de esa reforma pensional. Pero bueno, ya entrando entonces en materia un poco más sobre esos aspectos básicos que tenía la reforma pensional y que algunos mencionaron a viva voz, está el aumento del pago del aporte en pensiones. Te explico, hoy todos aportamos ya sea de manera compartida si somos empleados o como forma individual si somos independientes, un 16% de lo que percibamos hacia el sistema. Los independientes pues ya ustedes saben que es sobre el 40% del ingreso neto mensual, pero eso no implica que dejen de liquidar el 16%. El punto es que todos liquidamos sobre ese 16% y se está buscando con la reforma que eso se aumente en cuatro puntos o lo que sería a 20%. Situación que pone en riesgo, en teoría, todo lo que podía hacer para los independientes porque recordemos que la carga es de ellos, no tienen un pago compartido con el contratante. De tal manera que el gobierno debe analizar muy bien cómo podría ser el aumento de esos cuatro puntos y va a ser de forma gradual, tal vez el primer año un 1%, el segundo año el 2%. No sé, no sabemos cómo puede hacer, no conocemos el proyecto como les estamos mencionando, por lo tanto estamos especulando sobre ese 4% que se añadiría si es que prospera. Pero recordemos, los independientes son los que más llevan del punto con este tipo de temas con respecto al pago de los aportes al sistema de seguridad social integral, por lo tanto ese asunto sobre el 4% debería analizarse con detalle, de tal manera de que no se vean tan afectados en sus finanzas al momento de hacer esa aplicación. Que sí, que nos va a servir para poder estimular el desfalco o el daño que nos encontramos hoy o el hueco fiscal que tenemos en el sistema para poder seguir pensionando a los que ya vienen. Pero de tal manera que esto solo ha evidenciado una mala administración y por lo tanto solo estamos esperando que el gobierno ponga enfrente unas medidas que puedan obviamente amortizar este problema o amortiguarlo, por decirlo de otro nombre, y así evitarnos el conflicto en el que hoy nos encontramos en que no se están pensionando porque no alcanzan los recursos o porque no se alcanzan los requisitos o porque ya la demanda de trabajadores está muy baja y la de pensionados ha subido demasiado. Otro de los aspectos a tener en cuenta frente a lo que sería la reforma pensional es que sí se está estudiando la posibilidad de eliminar los subsidios altos que puedan tener las megapensiones, es decir, aquellas personas que puedan estar percibiendo un ingreso de mesada pensional alrededor de los 20 millones o un poco menos, pues diríamos en teoría que a ellos se les va a respetar este derecho, pero los que ya vienen a adquirir este nuevo valor de pensiones o lo que sería esa tasa por el valor de la mesada pensional, se está buscando más bien darle una disminución a ese pago para que no se estén viendo afectados los grupos poblacionales que no alcanzan a pensionarse. Recordemos que en el régimen de prima media, por ejemplo, todos contribuimos en una misma bolsa a fin de que entre todos podamos llegar algún día a pensionarnos. Sí, tenemos que reunir los requisitos de edad y semanas de pensión, pero eso es lo que hacemos con el sistema del régimen público cuando estamos ingresando en esa bolsa todos esos dineros para que podamos el día de mañana, después de 25 años de haber cotizado unos 28 años, haber accedido a esa pensión de vejez que tanto necesitamos disfrutar. Mientras que en el régimen de ahorro individual, todos también conocemos que lo que se hace es capitalizar un ahorro, es decir, empezamos a, en una bolsa individual, ya no es una bolsa común, a ingresar todo lo que estamos percibiendo con el fin de que en cualquier momento nos podamos pensionar. Eso significa que no tengo que verme obligada a cumplir 57 años siendo mujer o 1.300 semanas para llegar a acceder a este beneficio, sino que de manera anticipada, en cualquier momento, dependiendo de cualquiera de las tres modalidades de ahorro que existan dentro de este régimen privado, podamos acceder a esa pensión de vejez. Pero bien, y seguimos con el mismo tema de que todo esto hace parte de la especulación de lo que traería esa reforma pensional, pero no hay que echar en saco roto que es necesario, que sí, que esos subsidios que son muy altos puedan ayudar más bien a que se distribuyan en las poblaciones que no alcanzan a pensionarse. Por ejemplo, los que hacen parte de los programas de Colombia Mayor, los que hacen parte de los beneficios económicos y periódicos. Entonces, esos mecanismos que ayudan a obtener un auxilio en el año o en algunos meses para poder sufragar nuestras necesidades, serían beneficiadas con esas pensiones que son muy altas y que no tendrían por qué estarse percibiendo en el evento de que se modifique ese punto. Otro de los aspectos que se tiene en cuenta también en la reforma pensional es la pensión de sobrevivientes. Y pasa lo siguiente, cuando la persona se encuentra ya pensionada y que obviamente ya pueden sus sobrevivientes o sus beneficiarios acceder a esa pensión porque él ha fallecido, se ha tenido de presente de que sea en lo posible el pago de un 100% de lo que esa persona percibía. Me explico. La persona se encontraba pensionada y percibía dos millones de pesos mensuales como mesada pensional. Sobre ese 100% se le cancelaba a la familia del fallecido cuando ya eran sobrevivientes. Pero distinto sería cuando hacen parte de un nuevo proyecto de acceder a esa pensión de sobrevivientes cuando este no era un pensionado, sino que era un afiliado. Entonces, en lo que se está tratando de analizar es que en lo posible ese 100% que se pueda percibir o aquello que haga parte de ese valor completo, por decirlo así, más bien sea heredado en un 75%. Es una considerable disminución del porcentaje en el pago, pero hace parte del mismo análisis de este proyecto que busca cambiar el sistema pensional. Otro aspecto clave, recordemos. Ya les dije al inicio que tenemos un régimen público y un régimen privado, ¿bien? Que en el primero, pues, todos contribuimos y en el segundo, cada quien responde por lo que contribuye. Pero hay algo importante y es que se está estudiando la posibilidad de que se pueda convertir el régimen público en una administración de fondos públicos, pero como si se llevara el mecanismo de los fondos privados. Allí es cuando todos muchos han dicho, se va a acabar colpensiones, se acabó colpensiones. Y yo quiero hacerles la distinción. Colpensiones es distinto a lo que es el régimen público. Es decir, colpensiones solo hay una administradora del régimen público. Que se acabe colpensiones y se llame hoy megapensiones o solo pensiones, como quieran llamarle, no es lo que va a ser distinguible los requisitos o los mecanismos o el espíritu total de ese régimen. Lo que lo distingue es realmente los requisitos que nos obligan a cotizar en él para poder obtener una pensión de vejez. Y si realmente lo que se está estudiando es que se pueda acceder a que estas personas hagan parte de un fondo privado, por decirlo así, o que se convierta eso en un fondo que cada quien ahorre, me parece que tal vez sí puede ser una de las posiciones que llegarían a ser, digamos que de alguna u otra forma, muy bien estudiadas y analizadas para ver si pueden ser sancionadas dentro de esa ley. Fíjense todos los parámetros que se están señalando frente a esta reforma pensional, que todos son lluvia de ideas, porque para mí esto es lo que sigue siendo una lluvia de ideas de las 400 propuestas que se han podido sostener. Que la especulación no nos ayuda, mientras tanto no se conozca un proyecto de ley, por lo tanto les invitamos a que estemos todos pendientes de qué va a salir en ese proyecto y que finalmente, pues si no se liquida el régimen público, pues muy bien para todos, porque ya sabemos cuáles son los requisitos que nos cobijan. Porque además, una capitalización de un ahorro es bastante dispendioso, costoso y eso significa que prácticamente todo lo que podamos tener lo vamos a incluir en ese ahorro a fin de podernos pensionar. Pero que también es cierto que el sistema se encuentra ahogado, que necesita buscar mecanismos donde se encuentren uno solo, donde ya se deje de separar quién es el público y quién es el privado y sobre todo que todos puedan acceder a una pensión en el momento que sea oportuno el cumplimiento de sus requisitos. De tal manera que no pongan en saco roto el hecho de que se pueda incluso reformar el régimen público a fin de que pueda convertirse como los modelos del régimen privado o que se unifique. Todo puede pasar. Lo importante es saber cómo nos estamos beneficiando de ello. Ahora, aquellas personas que hacen parte de estos requisitos que ya han venido adquiriendo con anterioridad a lo que pueda ser la nueva ley, pues claramente se les va a respetar esos derechos que ya han venido adquiridos y que pues harán parte de un régimen de transición. Empezaremos el otro nuevo régimen de transición como lo hacíamos anteriormente desde la ley 100 de 1993 a partir del 1 de abril de 1994 cuando se establecieron unos requisitos para poderse pensionar con el anterior sistema cuando enciencia el nuevo sistema general de pensiones. Todo esto y más, señores, podemos quedarnos toda la tarde a hablar de este régimen pensional y de lo que necesita cambiar en sí y de cómo podemos de verdad incluirnos en él. Pero lo importante es que hay que estar atentos, hay que estar alertas y nosotros actualícese, estaremos pendientes de darles la mejor información de lo que corresponda a ello.